Los usuarios no ocultan su malestar en conformidad por las reiteradas dilaciones en este complejo y dispendioso trámite y expedición del documento que es fundamental para poder salir del país y cuya demanda ha aumentado considerablemente en los últimos días. Vengo hoy y no aparezco en el sistema ahora, no me pueden hacer nada, tengo que ir al banco a ver la orden de pago donde está, no es un problema y eso hay varia gente en ese mismo proceso, entonces pierde uno el tiempo y yo viajo por cuestión de que cuido a una persona discapacitada, yo no voy de paseo y resulta que ya viajen la otra semana y mire, ya la solución no me dan respuesta, no me solucionan. Uno dice que ya está pago para que le den la cita y que no, que ahí nadie ha razón ni nadie atiende, que mire yo qué hago, entonces cómo hace uno, si la pagina es para sacar las citas, no más, pero a mí me parece que el pago no sale válido, yo ya tengo la estampilla, no dan cita, no atienden, le cierran a uno la puerta, no dejan averiguar, o sea, no hay forma de uno donde averiguar o gestionar, es muy complicado. Demoras en la solicitud y adjudicación de citas, permanentes caídas en la plataforma de la Gobernación de Santander y otros factores se han convertido en un dolor de cabeza para los interesados en obtener su pasaporte en la oficina departamental ubicada en el sector de cabecera. Yo vengo para acá a preguntar porque la página está colapsada, trato de intentar, tengo una semana intentando de entrar a la página, pero no entra, siempre me manda la página de inicio, va a ser el primer pago. Vengo acá, pregunto y siempre me dice por la página, no me dan respuesta ni nada, es la misma respuesta todo el tiempo que entra a la página, entra a la página y si la página no funciona, ¿cómo hace uno? Tengo una semana intentando, pueden verificar, mire, aquí estoy. Me dijeron, hoy abre a las 8 de la mañana y mira, no ha abierto todavía la página, siempre me manda la página de inicio. Pese a que Oro Noticias intentó conocer una versión oficial de la Gobernación de Santander, hasta el cierre de esta emisión no ha habido respuesta.